Música Ya está, ya estamos todos listos Ya preparamos todo, las motos están listas Tenemos los alemines encima Ya está preparada Las motos están a punto Esta moto no frena un choto la roda de adelante Pero igual va a frenar Y esta moto también está preparada Tiene los alemines listos Y la roda de atrás no frena un porongo Pero va a frenar con arrodillo Y mi cadena que golpea el tanque No, a Javi no le vamos a decir nada porque es el líder Y él no lo podemos criticar Y el chaqueño está renegando con esa red del orto No, yo estoy Listo para la aventura Nos va a agarrar los pijazos de punta del cielo La mejor moto de todas Esta moto que está acá, mirá lo que es esta cadena Recontrafluja Y con este motor de Rolls Royce de helicóptero Ya va a arrancar y va a ponerla a 300 kilómetros por hora Vamos acá los pasioneros Tenemos una mañana preparada, lista para salir El cielo está nublado como podemos observar Nos va a agarrar la lluvia Pero no importa, vamos a salir porque somos valientes Aparte tenemos a Rafunzel con nosotros Hola Rafunzel Tirame la trenza La mejor moto de todas Esta moto que está acá, mirá lo que es esta cadena Recontrafluja Y con este motor de Rolls Royce de helicóptero El helicóptero ya va a arrancar y va a ponerla a 300 kilómetros por hora Estamos acá los pasioneros Tenemos una mañana preparada, lista para salir El cielo está nublado como podemos observar Se nos va a agarrar la lluvia Pero no importa, vamos a salir porque somos valientes Aparte tenemos a Rafunzel con nosotros Hola Rafunzel Tirame la trenza Y este video es especial para los postos que se operan y no vienen de viaje Así que para vos Hola, hola, bueno estamos acá O sea, estás en tu casa Y tenés un par de selfies Bueno chicos, vamos a hacer Yo recién me subí arriba y Javi me hizo las rastas Pero ya me las saqué porque me quedaba mal Así que ahora vamos a salir a hacer un encuentro Con estas manos Alta rasta Sí, ahora vamos a salir y vamos a hacer un encuentro moto Así que Vamos a hacer un encuentro de los hijos Este es un nuevo video para vos Un tutorial de cómo salir a hacer la calle con los chicos Así que Si te gusta el video Ya sabes Dale me gusta Dale me gusta Suscribite y bueno Nos vemos en el próximo Suscribite a Pasión de todas las ruedas Suscribite a Pasión ¡Una Vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.